Por más que sea reiterativo en las notas, diferenciar los términos entre accidentes y siniestros viales. Lo que ocurre en la Argentina, el 80% de lo que ocurre son siniestros viales, no ocurrieron por cuestiones accidentales. Exceso de velocidad, no usaba cinturón, alcoholemia, sin casco, cruzón rojo. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la conducta. Si bien, como vos decís, Misiones bajó este año la cantidad de fallecidos en siniestros viales. Pero no tenemos que tenernos contentos con eso para nada, porque las estadísticas dan un número. Pero la realidad palpable es que seguimos con un gran problema en las cuestiones de tránsito. ¿Se puede mejorar? Sí, por supuesto. Con capacitación, educación y cambiar la forma de control. ¿Cuáles crees que son los principales causantes de los accidentes? Y en las rutas misioneras, en mi opinión, es la velocidad y no respetar la doble línea amarilla. Yo este fin de semana viajé y te cruzan en una arribada en doble línea amarilla que no sabe quién le va a aparecer del otro lado. Y ahí nos complica a tres vehículos, el que viene, yo que me está pasando y el que se hizo esa maniobra. Yo creo que mucha gente no sabe ni qué significa la doble línea amarilla. Yo tengo que hacer cuenta que hay un muro. Significa no pasar ni circular sobre ellas, ni pisarlas. Entonces, misiones tienen muchísimos riesgos en su ruta. Entonces, si yo me cuido de la velocidad y si yo respeto la demarcación horizontal, vamos a bajar los siniestros viales. ¿Y en las zonas urbanas? En mi opinión también personal, en posadas puntualmente, no respetar el semáforo. Y parece que hay una epidemia de altorismo, no sé. Estamos, y sobre todo las motos. Yo tengo moto, me gustan las motos, pero respetá el semáforo, porque si no, vas a sufrir gravísimas lesiones. Y nosotros, por eso yo insisto con el control y patrullaje en movimiento. Eso es lo que hay que implementar en posadas. Ojalá que el nuevo intendente lo aplique. Yo le presenté una propuesta de trabajo para que esto sea dinámico. Porque hoy en día, con los controles estáticos, se avisan a cinco minutos por WhatsApp donde está el control. El que ve el control desvía o se pone el cinturón. Entonces hay que controlar esa dinámica del que va lento por el carril rápido, del que cruzan rojo, que llevan los niños adelante. Todos los autos tienen airbag y llevan un niño adelante. Cualquier impacto leve se activa el airbag y le va a quitar la vida al niño. Esas cosas podemos mejorar y estamos a tiempo. Y Falco decía estos días que era importante también chequear la forma de cuando se le da el carnet por primera vez a los que manejan. Por supuesto. Nosotros, yo fui siete años el jefe de la Escuela de Tránsito y Educación Vial de Posadas. Ahora, en este tiempo, estoy capacitando a los inspectores de tránsito. Pero nosotros tomamos seriamente, pero culturalmente, la primera semana desfilaban en mi casa pidiendo que les firme. Eso es lo que hay que saber decir que no. No, porque firmar a una persona que no fue a hacer el examen y que no escuchó la charla es librarle en la vía pública que a esa misma persona le puede chocar a un ser querido tuyo. Está perfecto lo que dijo el señor de Falco, pero hay que aplicarlo a todos los municipios de Misiones. Los 76 municipios tienen que tomar a pecho el otorgamiento de la licencia. ¿Crees que también el uso desmedido del celular es el causante de muchos accidentes que se dan en Posadas? Sí, los siniestros viales por distracciones son, digamos, pero acá en la ciudad son más choques leves. Por las distracciones de que bajó la vista cuando levantó, se frenó el auto adelante. El peatón se ve muy expuesto con eso también. El peatón es el que también se distrae y pasa por cualquier lado. O sea, un conjunto de cosas. Acá el tránsito es una cuestión muy compleja. Tenemos que atacar diferentes francos para que esto mejore. ¿Es importante entonces la educación vial? La educación, los medios, ustedes son muy importantes en difundir cuestiones para que todos tomemos conciencia. Y no esperemos que haya una multa para corregirnos, sino saber que es para la salud pública.